Hoy las Fuerzas Armadas se están involucrando en cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana en el marco de la ley. Estamos asistiendo al Comité de Crisis en Rosario y apoyando las acciones que tanto las Fuerzas Federales como las Fuerzas Provinciales están realizando. Pero además, nuestras Fuerzas Armadas tienen el control y vigilancia del espacio aéreo, algo que es trascendental y que tiene un impacto directo en el ingreso de estupefacientes, de narcóticos a la República Argentina. Pero creemos que el aporte de nuestras Fuerzas Armadas puede ser más gravitante y puede ser sustantivo, recuperando facultades que supo tener el Ejército, que supo tener la Fuerza Aérea y que supo tener la Armada Argentina, como es el control y vigilancia de la zona de seguridad de frontera. Necesitamos blindar nuestras fronteras y para eso es imprescindible la complementación entre el trabajo que hacen las Fuerzas de Seguridad a través de Gendarmería, fundamentalmente, y Prefectura, con las Fuerzas Armadas, particularmente con el Ejército. Es necesario tomar múltiples medidas para combatir al narcotráfico, no solamente investigaciones judiciales complejas, no solamente desfinanciar a las organizaciones criminales, inteligencia criminal, mayor penas y más altas penas, un proceso de ejecución de la pena diferenciado para que justamente pierdan comunicación con las bandas a las cuales lideran, pero también necesitamos sellar nuestras fronteras, que no penetren, que no ingrese el flujo de droga que hoy está ingresando a nuestro país, porque claramente esto termina generando mayor delito y violencia y no termina sufriendo el vecino. ¿Por qué? Porque el narcotráfico tiene un impacto directo en el delito común, porque muchas veces esa persona que tiene una adicción termina cometiendo un delito contra la propiedad, un delito de robo para financiar su adicción, particularmente cuando se trata de delincuentes de muy baja edad. Entonces, no solamente hay que bajar el régimen de responsabilidad penal juvenil, sino que además hay que tomar una multiplicidad de medidas y una de ellas es desplazar a nuestras fuerzas armadas a zonas de seguridad frontera, más allá de que estamos presentando una modificación en el Congreso de la Nación para que nuestras fuerzas armadas puedan actuar ante hipótesis de terrorismo y de narcoterrorismo. Cuando se busca aterrorizar a la población, tienen que intervenir nuestras fuerzas armadas y eso es lo que estamos planteando en el Congreso de la Nación para que se debata, porque claramente tienen la capacidad de llevar tranquilidad y pacificar una zona cuando se cometen actos de terrorismo que hoy padece todo el mundo y que la Argentina no ha estado exenta porque ya tiene dos atentados terroristas en su haber y eso nos obliga a poner toda la capacidad que tiene el Estado para prevenir estos actos y para impedir que ocurran.